... Bueno les cuento que emitimos esta mañana desde el corazón de la mancha alta, tierra de lagunas, tierra de llanuras y tierra del vino naturalmente... ...donde empezamos en este momento a celebrar la Semana de la Vendimia en Onda Cero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Desde la Escuela de Catadores de Campo de Criptana, aquí en la tierra del más universal de los hidalgos. Hoy gente viajera, es tiempo de recolección de la uva como saben, tiempo de elaboración de la nueva añada de vinos en la mancha. Parte de nuestra cultura, el vino, el valor del vino, la creación del vino y el arte de hacer vino. A mí me gusta mucho el contacto directo con la gente y ver la cara de la gente y hay algún que otro jefe que me dice... ...es que te vienes arriba. ¡Salud! ¡Salaos! Vamos a bailar con Bombay. ¡Pasadlo bien! Hay gente vendimiendo para que nosotros disfrutemos de un buen vino. Muchos años más para Vendimia y cuando ya no me vaya muy bien me vengo a vendimiar con vosotros. De verdad, si hace falta, porque yo creo que tengo cuerpo para vendimiar.